...a lo largo de esta gran jornada, junto a tu orquesta, la orquesta de tus artes... ...y como diría escucho... ...Carno Zamora Zumaquín... ...Cati Meinado... ...Floria de Oro Macayo en competencia... ...¿Cuál es usted? Orquesta Internacional Inconfundibles... ...lo escucho señoras y señores... ...en el escenario conjunto participante... ...Moralidad Wailar Moderno, Wailar Citanino... ...Gloria de Oro... ...Juancaio... ...y ahí va también Moray Maliaga... ...desde Chupaca... ...Inconfundibles... ...y ahí va mucho... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos! 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 20 años, a mi palita, a Bailei Porquino Calucio y la aliega, 18 de febrero, en el medio acelerado, a Bailei Porquino Calucio y la alicia fresnara,ня